No me mezclo en esa mierda cuando suena guap Na, click, clap, bang Na, click, clap, bang Oigo mucha shit, pero na, na, na Na, na, na Click, clap, bang Donde yo estoy, no pueden llegar Na, si matan la liga, descansen, va No me creo na Na, na, na Click, clap, bang Como yo no hay dos Como tú hay tantos Dile hola al post Respeta los rangos Go lleva una vida en esto Sabes lo que tú, no Negro por supuesto Encuentra diferencia al resto No dije buscar porque es evidente Brilla entre el resto de la gente Siempre con lo opuesto Como omnipresente Tú eres trucha, no mara Trae diez como tú y no podrás hacer nada Como la peón, soy impara Por eso la apuesta contra mí se paga cara Yo soy Premier, tú la liga Tú cotizas más, pero la mía es más limpia Bar Siria Esta es mi ciudad Donde si jodes hermano no volverás a entrar No me meto en esa mierda cuando suena guac Na, click, clack, bang Na, click, clack, bang Oigo mucha shit, pero na, na, na Na, na, na Click, clack, bang Donde yo estoy no pueden llegar Na Si matan la liga, descansen, va No me creo na Na, na, na Click, clack, bang Te enseñamos a brillar, nigga, sabes cómo Solamente un par de frases y los dejo locos Máxima definición, demasiado es poco Esto es pa' la calle hip Como el buen Choco, Choco Mucho estilo para tanto hate Como tu 400C Ahora tú me hablas de qué De qué Nigga, deja tu hate Rebobina el otra vez Y luego dale al play, ok Así lo hacemos aquí BCN for real I'm always clean Esto es mucha clase Rapper y todas de shit Rula del Besos hasta el Brad Nigga, I'm chill Cuando abren la boca Fakes yo estreno new bling Cuando abren la boca Hater yo me gasto tres mil Ahora estoy brillando con mi socio Deep for real Con dale estilo Special thing No me mezclo en esa mierda cuando suena guac Na, click, clack, bang Na, click, clack, bang Oigo mucha shit Pero na, na, na Na, na, na Click, clack, bang Donde yo estoy No pueden llegar Si matan la liga Descansen, va No me creo na Na, na, na Click, clack, bang No me Emirates No meMa Toxoro Tads Gracias.